Me indican desde el control que los de sonido se picaron el otro día y ahora tienen tropecientos himnos disponibles. Probad si queréis, porque la semana pasada... Yo quiero el de Antigua y Barbuda. Yo les dije, ¿tenéis todos los himnos? Y dijeron, no, todos no. Antigua y Barbuda, este es mi reto. Esta es la momia, ¿no? Este es el sonido de la momia. ¿Tenéis el himno de Antigua y Barbuda? Esto que era, ¿no? Eso que era que no, que sí. Sí. Eso es que no. ¿Momias sí? ¿Momias no? ¿Momias no? Sí que es no. Sí, ¿eso qué es? ¿Momias no? No. No, momias no. ¿Momias sí? No hay comunicación buena con el equipo. No, no. ¿Momias sí o no? No, no. ¿Mama? ¿Mama es no? ¿Mama es... ¿Momias sí? Momias sí. Ah, vale, momias. Ah, ¿tenéis el de Antigua y Barbuda? Venga, vamos a poner el himno de Antigua y Barbuda. Vamos a verlo. No. ¿Sí o no? No. Pues no digáis que no. Si decís que momia es sí y habéis puesto momia, ¿eh? Ramón, ¿tenéis el himno de Antigua y Barbuda sí o no? No, vale, pues ya está. Vamos un momento arriba. Esto es que... No, no. Perdón, no os vayáis, ¿eh? No os vayáis. El problema ha sido subir el técnico de sonido arriba, donde no hay visión. Bueno, antiguamente la radio tenía el técnico que lo podía ver y le podía insultar y le podía hacerse... Yo le hacía cosas y me tocaba el cuerpo y él se reía. ¿Me tocaba el cuerpo? Sí, bueno, le hacía como bromas. Y ahora los ponen en los palomares cibernéticos y aquí no hay manera de comunicarse. Hola, buenas tardes. Hola, Ramón. No uno, cuatro técnicos tienes, ¿eh? Madre mía. Cuatro y entre los cuatro no hacen uno. ¿El código cuál es, Ramón? El código es la momia es no, el perro es sí, y el pedo es no lo sabemos. Pedo es incógnita. ¿Y no sería más lógico perro no? Porque hace nada. Vale. Esto no cambiamos. Vale, sí. Entonces, momia es sí, momia es sí, venga. Y perro es no. Vale, y pedo sigue siendo incógnita. ¿El himno de Barbuda lo tenemos o no? Vale, no. Bueno, pues no tenéis tantos himnos. Vale, pues ya está. Sí, unos cuantos. Sí, claro, sí. Hay ciento cincuenta y pico países, ¿eh? Vale, ya sé cuanquero. Vale, pero espera una cosa. Ya que estamos aquí, vamos un momento a ver al de dirección. Ah, vale. Que es el que me ha puesto. Tienen todos los himnos. Vale, vamos a ver. No, si hoy van a... Van a rodar cabezas. Van a rodar cabezas. ¿Ves? Aquí estamos en el equipo de realización. Controlo a las chicas, chicos. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, hasta ahora bien. Hasta ahora bien, sí. Tantos himnos no tienen. Bueno, eso es culpa suya. Esto es una cadena. A ver, me han dicho, tenemos casi todos los del mundo. Es súper gracioso. Para ser el director es súper gracioso. Pero ¿qué cadena? Si tú me escribes por línea interna, ¿tienen todos los himnos? No, lo ha dicho tropecientos. Tropecientos. Ah, tropecientos. Tropecientos es un término... A nada de conseguirlos todos. Vale, pues cuando los consigáis todos nos mandas el mensaje. Pero no antes, ¿vale? Si te lo estamos diciendo bien. ¿Sí? Te lo estamos diciendo bien. Que no haya que repetirlo. ¿Vale? Lleva ya dos, ¿eh? Venga. Muchas gracias a todos. ¿Podemos escuchar el himno de Mónaco, por favor? Venga, a ver. Vamos a escuchar el himno de Mónaco. Volvemos al... A nuestro set. Uy, que me caigo. Cuidado, no te caigas. Estamos bajando las escaleras. Porque esto ya te digo... Mónaco, Mónaco es un país chiquitito. Es un país chiquitito. Pero lleno de reyes. Tiene un principito. Y tiene una principita. Y todos son pequeñitos. Porque el país es pequeñito. Todo concuerda en Mónaco. Todo es... Proporcional. Tienen una playa. Tienen una joyería. Y tener un parque y la mar se funcional. Muy bien, muy bien.